Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en el capítulo 10 y si recordáis, vengo un poquito para atrás otra vez de ahí sacamos a, bueno, salvamos a nuestros amigos que estaban colgados en una especie de jaula, tuvimos que hacer explotar algunas brechas de estas de gas y logramos que se salvaran yendo hacia allí, ¿vale? Y nada, pues vamos a seguir, llevamos un 37% del juego no lo visteis, pero, o sea, cuando lo puse yo antes de ponerme a jugar, es lo que pone el 37%, supongo que será dependiendo de muchas otras cosas, no solo de lo que llevemos pasado también las cosas que encontremos y todo supongo que a lo mejor el juego te lo acabas con un 80% sin andar a buscar muchas cosas, luego habrá que completarlo para hacer el 100% muchas ganas tenía hoy de ponerme aquí manos a la obra y y nada, continuar con esto y ver qué es lo que pasa de momento me parece que vamos a tener que escaparnos de aquí madre de Dios, ¿cómo está esto? bien, dentro del fuego, busca a San tenemos que buscar a nuestra amiga con la que querían hacer el ritual quieta nuevas explosiones a ver si no hay algo de aquí detrás es chungo como se escucha ahí a gente, ¿no? ¿qué ha pasado ahí abajo? ahí están todos escapándose bien ahí estoy quemándome esperen un momentito, vamos a ver en pantalla porque luego a la hora de editar el vídeo siempre tengo que estar ahí ya sé que esto tiene que ser apenas visible pero es que si no las las zonas oscuras no no se miran bien cuando veáis el el vídeo así un poquito mejor quieta de ahí, hombre vámonos por aquí están agonizando ahí no aguantan nada ¿por dónde voy ahora? ¿por dónde tengo que ir? ¿tengo que entrar? no, está claro que no ah, está aquí, ¿no? sí, a ver ¿llegamos? no aquí supongo, ¿no? sí y tendremos que engancharnos aquí a este saliente bien la reina no sé si reina la llaman llaman a Sam a nuestra amiga o o directamente gímicos será la que no puede ser que esté viva, ¿no? o sí ya no paso de gastar ninguna flecha a veces mueren todos solitos ahí y los gigantes ¿qué? ¿dónde están los gigantes? es Matías el padre Matías ahí están efectivamente el ritual de la tumba de gímico ¿por qué le interesa tanto a Matías? hay gente atrapada en la torre oeste ¡vamos! vamos a ver por aquí no se puede ir sí que vamos a ir por aquí será por donde escapaba aquel pavo ¿dónde están? ¿se escucha tanta gente? aquí vamos se escucha tanta gente pero no no los miro por ningún lado ya no sé ni para qué eh, aquí sí ¿dónde disparan? ¿dónde están? ¡ah, mierda! ¿otro? no bien y claro ahora me tocará saltar efectivamente no por aquí no por aquí bueno el mapa está muy bien hecho todo así lleno de fuego todo ahí destrozado está muy bien y aquí creo que nos vamos a encontrar ahora estaba claro el pavo este no me fío nada de él ¿eh? ya ya ¿sabías que habían capturado a los demás? sí, Sam está ahí dentro pero sin un arma no podía arreglar sí, pero es porque te dejaron a ti los Solari son una maravilla de la antropología Whitman son unos locos asesinos tenemos que sacar a nuestra gente de aquí sí, sí claro yo me quedo aquí llámame después no me fío nada el tío este tiene que estar compinchado o algo pero creo que no me entiendes has sido elegida Samantha es un gran honor para ti para todos nosotros hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte pero aquí estás por favor ya sé que crees que soy especial pero no no quiero ser elegida no se trata de lo que quieres sino de quién eres la sangre de Jímico corre por tus venas este tío creo que lo sabes Samantha estás loco Matías ¿por qué haces esto? buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay yo también cometí el mismo error cuando creía que aquí podían llegar un momentito el Matías este si no me confundo creo que es el que nos encontramos que es el principio del juego con creo que era esta chica o otra no me acuerdo y que pasamos nos sentamos al lado de la de la hoguera y empezó a hablar y Lara se quedó dormida que dije yo de este tío no me fío nada pues creo que es este si no me equivoco lo que pasa que va con con la chaqueta esa puesta y la capucha no lo distingo bien pero creo que sí si no es al 100% por muy poco pero yo estoy seguro de que es bueno vamos a darle y vamos a ver como acaba esto si, si que es me ha entregado mi vida crees que te he intentado irme de aquí de este lugar estamos todos atrapados pero tu Samantha tienes el poder de liberarnos tienes un don por el que muchas personas han dado la vida el fuego va a peor la otra ha desaparecido hay que terminar con esto Dimitri vigílala con tu vida vigílala con tu vida gracias a dios que estás aquí te estaba volviendo loca que fácil no tranquila me parece muy fácil no pasa nada no pasa nada mis armas que vamos a hacer para salir de aquí tenemos que irnos antes de que vuelva ya veréis seguro que la lía al tío o le hicieron un lavado de coco mira ahí está que cabrón ahora ya dudo de si está con pincha o no bueno va a tocar movidita aquí ¿no? sí estaba claro ya estamos con los granaditas no ¡no! 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 ¡no me liberan! ¡no me liberan! ¡no! Dios Me va a matar Mierda Si ya lo sabía Bueno, bueno, bueno Se está haciendo más complicado esto, eh Los tíos se mueven un poquito más Y a mí esta arma no me gusta un huevo No, no me gusta nada Que parezca mentira Joder, van a acabar matándome otra vez, eh Putos cerdos Métete aquí, coño Wow, hundida ya Dios Creo que las flechas son muy Joder, que asco de armas Esta es la tal Vamos allá ¿Dónde están? Allí Mierda, no Muy lejos Se va a disparar con esto No Dispara Bueno, no me lo puedo creer Ahí, al borde De morirme Dios Ya Lo sé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder Queda uno por ahí, ¿no? Ahí lo está nada más si me matan ahora pero llega más no qué crack soy cago en la madre que os pario vamos que necesito balas sí sé que tengo que escapar pero lo primero es lo primero una parte muy guapa esta sí, sí estoy pensando que fue chungo este, joder me pusieron complicado me estaba pasando putas me encanta la recortada lo mejor de lo mejor aunque desde lejos no vale ni pa' tomar por culo bien, y ahora vale después de muérete coño madre macho tú te quemas ahí la salvamos una vez y ahora otra vez la guenda hostia quitada ahí, coño me vuelvo loco ya uff, ahora sí que gasté de todo aquí sigamos compañeros lo mire que sois cansi no sé vergüenza os debería de dar pipa esta mierda menudo hostiazo ahí menudo pepinazo no se puede decir el juego está muy guapo hasta ahora me gustó pero si es así ahora todo el tiempo me recuerda aunque bueno no se parece mucho pero a Max Payne a ver Sam ¿dónde te metiste ahora? vamos en marcha por la reina encontradla por la reina bueno bueno típico jefazo de los de los juegos bueno no me lo puedo creer me va a reventar la pared no, no puede ser que va estrés de coña no me lo puedo creer no, 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 no no uff, 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 uff cosa más chunga estaba ya claro esto joder me parece que aquí lo voy a pasar chungo bueno bien con fuego cargamos tú también no tengo ya ¿no? buah pues nada si no tengo joder cosa más asquerosa uff que chungo esto vamos a emitir ya no me lo puedo creer no me lo puedo creer voy a ir hasta delante porque yo no sé si no pero salta coño y ahora qué vamos vamos pepinazo ahí toma te voy a mandar un flechazo reviéntalo ahí vale guau otra vez ahora bajaré él ¿no? deja de esconderte voy a matarte ahora venga baja baja que guapo a ver ¿quién se esconde ahora? arma nueva ¿no? sí 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 una ampliación de la otra creo que un poco cinta aislante vale tenemos para disparar o dándole a RB creo que es sí va a mandar un pepinazo de eso y si no me equivoco creo que ahí no podemos no hay ninguna zona para subir si no me equivoco entonces le vamos a mandar ahí un pepinazo bueno pues así es como se utiliza ¿vale? esto ya me mola más hijos de puta que bueno ¿de dónde lo iba a sacar? ¿cómo sigue vivo? no, no cago en la madre que los parió yo y mis flechitas otro venga venga asómate me lo estoy pasando que guay me lo estoy pasando ahí quedó la flecha aquí no quiero ¿dónde está? aquí pum bien la tengo que utilizar de nuevo no estoy corto ¿me quedé? no joder joder que corto se queda nada lo de siempre es lo mejor un arquito no joder mira que hay tíos aquí además no poder ¿dónde estás? vamos a estar muérete hombre pues si parece que no hay nadie más bien y así es como se mata a unos payasos vamos a hacer el baile de la lluvia vamos a ver si tenemos algún punto de habilidad escopeta corredera modificación de arma de escopeta de trinchera a escopeta de corredera al modificar el arma las mejoras anteriores permanecerán intactas vale tendremos lo que ya teníamos más lo que vayamos a a modificar vale completado ehm puntos de habilidad tenemos uno y aquí falta por dominar esta recuperación de resto de mejora busca a fondo en las cajas y suministros para encontrar restos adicionales no está mal pero conseguirás munición adicional descubrir bolsillos ocultos de los enemigos muertos tiene buena pinta agilidad de escaladora no me interesa tanto saqué esta que si podré conseguir más más munición y más cosillas bien vamos a ver tenemos esto aquí el arco ya lo tenemos completo si lo miro siempre lo sé pero es por si miro alguna cosilla nueva cartuchos incendiarios punta del cañón modificada que baña los perdigones con combustible infamable esto tiene que ser la hostia vamos que más hay aquí no me gusta este cartuchos incendiarios y me quedan 348 puntos de estos y que más puedo conseguir vamos a ver de esta que es mala no me gusta mucho cubierta del cañón no me llega vale y este culata acolchada culata y empuñadura acolchada es que mejoran la estabilidad es lo que le hace falta esta arma porque es muy mala empieza a abrir el tiro cuando empiezas a disparar seguido bien vamos a saquear un poquito más estos tipos porque ahora creo que no este ya está y granadas ya tenemos bien sigamos por aquí como está todo esto va a acabar cayendo fijo pero bueno lo más seguro es que nos caiga a nosotros encima no se puede acabar el juego ya ¿no? no así ¿no? pues no esto no vale o sea que tendremos que ahí ahí está Sam disparale no bueno este es el pueblito mmm o no no pensé que era el pueblo donde habíamos estado ya vamos para abajo bueno ahora va a ir todo de reventar que bueno si si voy a mandar a todos a tomar poco al culo hombre ahí así acabamos ya si os digo la verdad de todas las armas se nota que me gusta el arco eh no sé es puede ser lento pero es que si si te habituas a usarlo para mí acabas antes con con esta gente a ver si mierda no 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 lo quiero pero tú si mierda mierda me va a agribillar aquí ven que tengo para ti aquí un pequeño regalito yo lo maté mierda pues no hombre no no lo maté parece no aquí lo está jodete coño escapa coño quieto ya se me acabaron las balas joder que tengo no está bueno estos son duros de pelar estos pavos perdón es que le di aquí a a estar sin querer bien ¿dónde hay otro más? como a ver si acabamos ya de una vez vamos pero que despeña de aquí eh tenían ganas de acabar con él muérete hombre esperamos más ¿dónde están? ¿dónde están? me van a joder aquí ¿dónde estáis? ahí ahí no pensé que era wow menudo cerdo ¿dónde está? joder a ver si morís ya macho pero mira que sois cansinos muy cansinos aquí no hay nada más aquí dentro necesito provisiones bien aquí tampoco hay nada ¿no? no estáis ahí explota ahí así no lo debí de matar dios es que se me está haciendo el complicado eh no me va a matar estoy muy loco yo soy gilipollas vamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿dónde empiezo? aquí otra vez ¿desde aquí? no no puede ser bueno vamos a vamos a no me voy a parar eh 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 joder menudo puntería me quedan cuatro me quedan cuatro ayuda esplota ahí mata con todos ya hombre bien no sé si acabo con este es bien de una vez es rápido me lié mucho en esta zona antes bien mandaron más fuego ¿no? como les gusta ese no quedó nada de él tiene un arma ahora como veo etc no ni no si no 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 ni no 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 Este pavo viene ahí todo escondidito Que tumbado No me lo... No No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Último intento, vale Y si no lo dejo para otro día Porque Me está poniendo negro esto Me está poniendo los nervios Vamos allá ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Bueno Aquí no había nadie Es que no puede ser No puede ser No puede ser Que no vuelvan a matar Estos hijos de puta Que vienen aquí Que están Joder Tienen chapa en la carne Me cago en Dios Muérete ya Coño Pepinazo Lo mandé ahí Joder Joder ya ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Sí, vosotros Seguid tirando ahí ¿Dónde estás? Aquí estáis Joder Tengo que mandar un buen Bueno Y ahora que están ya todos Joder No me lo puedo creer Cuánto tío aquí Bien No tengo más No puedo coger más granadas aquí Todo completo Sí, aquí también ¿Dónde hay más? ¿Qué pasa aquí? No puede ser Joder, macho En cada esquina Hay unos cuantos Bueno Como se está alargando Un poquito el vídeo Vamos a A dejarlo aquí Porque me parece Que esto va a seguir Así que es la misma rutina Y quería Completarlo Pero no sé cuánto va a durar Y digamos que no tengo Más tiempo para seguir Grabando, ¿vale? Bueno, pues Como ya digo Vamos a dejarlo aquí Seguiremos otro día Y así, hombre Yo me quedo con las ganas De ver cómo Cómo sigue esto Porque está en un momento Vamos A tope Así que nada Vamos a dejarlo aquí Y nada Pasarlo bien Y nos vemos en el próximo episodio ¿Vale? Venga, hasta luego a todos